Vamos a empezar a trabajar con el nombre de Ami. ¿Nombre de Ami es un nombre corto o es un nombre largo? Corto. Corto. ¿Es corto porque tiene muchas o pocas letras? Pocas. Porque tiene pocas. ¿Cuántas letras tiene? Tres. Tiene tres. ¿Cuál es la primera letra? A. ¿La segunda? M. M. Y. ¿Y termina con la letra? Y. Y. Es la que tiene al final. ¿Alguna de sus letras son iguales? No. ¿Todas son? Diferentes. Todas son diferentes. Muy bien, Andrea. Perfecto, chicos. Recuerden que nuestra primera actividad, Amelie, se trata de que tienen que escribir el nombre de Ami solitos. Yo no les ayudo. ¿Cada quién lo va a hacer? Solito. Solito. Ajá. Y ya después de que lo hagan solitos, paso a revisar, los reviso, borran y la segunda vez, ahora sí, lo hacemos todos juntos, yo les ayudo. ¿Pueden empezar ustedes solitos? No, ella que lo intente. Ella ya lo hace muy bien, ¿verdad, Harumi? Si tuviera algún problema, ya ahorita vemos, pero primero deja que ella lo intente. ¿Y qué es la tutamina? ¿Cuántas letras tiene, debe de llevar el nombre de Ami? Tres. Tres, Bruno. Adelante. ¿Ya? Te paso a revisar. Quien ya acabó, tiene que tapar su plumín, ¿verdad? Para que no se les vaya a secar. Y ya no, ya no pinta, ya no sirve. Y aparte podemos también rayar la mesa por accidente. Un minuto, chicos, reviso, un minuto, un minuto más y reviso. Perfecto, chicos, voy a revisar. Tenemos aquí a Victoria. Muy bien, Victoria. Regina. Muy bien. Tenemos acá, Sofía. Muy bien. Matías. Muy bien. Casandra. Muy bien, nada más esta. Hay que borrarla. Y la hay que ponerla de este lado. Sebastián. Muy bien. ¿Vale? ¿Vale? De este lado. ¿Sabes qué? Esta la borramos. La Y. Y la ponemos aquí. Ponle a este lado, por favor. Amelie. Más o menos. Más o menos, ya va mejorando. Oliver. El detalle con Oliver es que el plumin está seco, ya no pinta que cambiarlo. Lucy. Muy bien. Mateo. Más o menos, ya va mejorando. Más o menos, ya va mejorando. A mí. Muy bien. Un poquito más pequeñas las letras, pero bien. Aquí un problemita, Bruno. Primero va la M. Vuelvo la C toda otra vez. Sale, ¿vale? Primero la A, después la M y después la Y. Ahorita te reviso. Alicia todavía no. Alicia lo que pasa es que lo hace y borra. Lo hace y borra. Borra muy constante. Pero sí lo logra. Ahorita te reviso. Ah, muy bien. Que sea. Arumir. Mmm. Muy bien. Esta me gustó. Y las demás hay que mejorarlas, pero muy bien. Buen esfuerzo. ¿Cómo van, chicos? ¿Qué me faltaba? De acá era... Cassandra. Me falta la Y nada más. Está en proceso. Está en proceso. Y de acá nos faltaba solamente dos. Ah, era Bruno. Y se mueve la M. Y Alicia. La que sigue, Bruno. ¿Cuál sigue después de la, chicos? M. M, ¿verdad? La de montañitas. Eso. Y la último. Y. Ahorita te reviso, Cassandra. Ah, miren. Ahí está ya. Por fin. Y Alicia. Y también Bruno. Y... Uy, qué bonita Y. Venga. Perfecto, chicos. ¿Qué creen? No. ¿Todos lo hicieron? Bien. Muy bien. Sobre todo, le están echando muchas ganas que es lo más importante. Ahora sí, chicos. Borren, por favor. Y yo los ayudo en esta ocasión. Donde va a quedar mucho mejor porque ya lo hacen bastante bien solos. No. Entonces... ¿No?